No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que yo tenga mi hogar junto al Mediterráneo, que sienta el corazón como una bendición que guardo mis anhelos para con más de amor, de sueño y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino y ta señor mita corre camino como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjado de sueño, panabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor, de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente, que no pueda guardar jamás fidelidad y de ellos se deducen que tras de una pasión no es solo el amor todo lo que reluce. Latino, tengo el calor de una copa de vino mitad señor mita, mitad señor mita corre camino como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjado de sueño, un vagabundo solitario al sol latino. Tengo el calor de una copa de vino mitad señor mita corre camino como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjado de sueño, un vagabundo solitario al sol.